Hoy, entre los resumos y lo más, la trilogía de cómo entrenar a tu dragón. Pues, ¡vamos allá! Esta es la historia de Ippo, un muchacho común y corriente que vive en Berk, una aldea vikinga que todo el tiempo es atacada por redragones. Todos los vikingos pelean para defender el lugar, menos Ippo, porque es tremendo gil que no sirve para nada y siempre se está mandando cagadas. Él vive con su padre, que es el jefe de toda la comunidad. Y solo con su padre, porque su madre murió por culpa de los dragones, pero... No les cuento más. Porque eso se desarrolla en la 2, y seguro que eso de que la madre está muerta es todo mentira. A mí también me pareció mentira. Cuestión que Ippo quiere trabajar de cazar dragones, pero el padre no lo deja. Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Pero Ippo no le da bola al padre y se va a cazar un dragón. Agarra un arma y dispara. Y que te cuento que tiene tanta buena suerte, mirá que tenés que tener buena suerte, Ippo, que le invoca a uno. Pero no a cualquier dragón, le pega a un furia nocturna, un dragón que se creía extinto. Pero no, no está extinto, todo lo contrario, está inextinto. Este es uno de los dragones más poderosos del mundo, el más rápido y más fuerte que patada de monja. Entonces Ippo tiene que matarlo para demostrarle a todos que no es ningún boludo. Pero, 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 no lo puede matar. Así Ippo y el dragón empiezan una bonita avistad y él lo bautiza Tootless. Que significa sin dientes porque el dragón no tiene dientes. Pero el doblaje latino hizo lo que quiso. Chimuelo. Chimuelo. Si, le puso chimuelo. Y al que no le gusta, que se joda. En realidad si tiene dientes pero son retráctiles, lo que no tiene es cola. En realidad si tiene cola pero le falta un pedazo y no puede volar. Entonces Ippo le construye el pedazo que le falta y juntos van a protagonizar una bonita secuencia de entrenamiento para que nosotros, los espectadores, aprendamos cómo entrenar a tu dragón. A todo esto el padre se cansó de pelear contra los dragones entonces juntó un grupete de gente para buscar el nido de los dragones y matarlos ahí. Pero antes de eso se arrepintió un poco de bardear tanto al hijo y le permitió que participara del entrenamiento para domar dragones con otro grupito de adolescentes entre los que se encuentran Astrid. La chica que le gusta a Ippo. Ahí Ippo demuestra todo lo que aprendió entrenando a Chimuelo. Le muestra que el pasto los tranquiliza, que si le haces cosquillas también se tranquilizan y que con una luz los distraes. Y acá es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo mierda pudieron estar tanto tiempo amenazados por dragones eran tan fáciles de calmar? Digo, es hacerle cosquillas como un perro. Es más fácil entrenar a un dragón que suscribirse a un canal de YouTube. Y más fácil que pegarle una mebusteada y más fácil que seguirme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Sigo. Cuestión que Ippo es el elegido para tener una batalla con un dragón y demostrar que está capacitado para matarlo. Pero Ippo ya no quiere matar dragones. Se convirtió en un activista por los derechos de los dragones y es como Paolo, no quiere más violencia. ¡Basta de violencia! ¡Con madrejas piscas! Entonces le quiere demostrar a todos que los puede domar. Casi, casi, casi que lo demuestra, pero el pelotudo del padre caga todo. Esta situación hace que el padre se avergüence más de él y le canta a las 40. Si no hubiera tomado ese estúpido tónico hace 30 años, tú no habrías nacido y hubieras sido feliz. ¡Tú fuiste un accidente! A todo esto Ippo le mostró a Astrid que puede volar con el dragón y juntos cayeron de casualidad en el nido de los dragones donde descubrimos que los dragones no atacan al pueblo porque sí. No, atacan porque necesitan comida para darle de comer a un dragón mucho más gigante y mucho, pero mucho más malvado. Los vikingos van a atacar a este dragón, pero la cagan, lo despertaron. Y el dragón está recaliente, imaginate, lo despertaron. Afortunadamente cae Ippo con Chimuelo y se va a enfrentar al dragón, pero antes el padre le pide perdón por todo lo que le dijo. No me arrepiento de haber detenido y siempre estuve muy orgulloso de que no fueras un enano. Bueno, al final pudo reconciliarse con el hijo. Ahora sí, la batalla final. Ippo y Chimuelo logran derrotar al dragón, la cagada es que ellos dos mueren. Chimuelo descansa y estás en paz. No, mentira, mirá que se van a morir. Los dos sobreviven. La cagada en realidad es que Ippo perdió una pierna, pero ganó el respeto de su padre y una novia y un amigo dragón. Yo daría mi pierna por un dragón, ¿qué querés que te diga? ¿Ustedes qué prefieren? ¿La pierna o un amigo dragón? La película termina con todos los vikingos siendo re amigos con los dragones y viviendo felices para siempre. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue, ¿eh? ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? La venganza de los dragones. Todo marchaba relativamente bien en ver porque los vikingos lograron esclavizar a los dragones y los tienen laburando para ellos. El que más contento está es Ippo, porque no solo tiene al dragón más poderoso, sino que también tiene un traje con el que puede planear y que también es antillamas. Ah, y también tiene una espada que se prende fuego. Pensar que eras un boludito, Ippo, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bah, así como dije, todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque parece que hay un villano que tiene un dragón que tira hielo y está por ahí haciendo de las suyas. El tipo se llama Drago Humano Sangrienta y va por la vida robando dragones. Tiene un dragón más gigante que patada de monja, cuestión que Ippo lo va a buscar, pero se cruza con un más que misterioso personaje. Este más que misterioso personaje lo guía hasta su guarida y ahí descubrimos que es una mujer. Pero no es cualquier mujer, porque es nada más, ni nada menos, ni nada más que su madre. Yo te... ¿Yo te conozco? No, solo eras un bebé. Pero una madre no olvida jamás. Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca, ¿eh? No puedo creer esto. Papá dijo que habías muerto un día que fui al cine. Oh, mi pobre bebé. Todos habían creído que la señora había muerto. Pasa que cuando Ippo era un bebé, los dragones atacaron la aldea. Uno casi lo mata y la madre fue a defenderlo. Pero ahí fue cuando descubrió que los dragones no son tan malos. ¿Oh? Ese cabello salvaje rebelde me reveló un nuevo mundo de cambio y búsqueda. Un mundo que tenía las puestas abiertas para las mujeres como yo. Cuestión que el señor entró a los gritos y el dragón se asustó y se fue secuestrando a la madre. Y la dieron por muerta. Y por algún motivo la señora eligió no volver a la casa. Y la verdad, no la juzgo, señora. El barretta este es bastante sacado. Debe tener un humor de mierda. Cuestión que todos estos años la señora vivió en una reserva de dragones con un montón de dragones y con un dragón gigante que es el rey de todos los dragones. Un par de horas después de esto la señora se cruza con su ex marido y él la perdona. Fuiste una mala esposa y jamás me oyes te voy a perdonar. ¿Hacemos el amor, sí? Él le propone formar una familia de nuevo y ella acepta, pero por la cara. No se la ve muy convencida. Igual el tipo está feliz. Qué bueno, que esté feliz ojalá no se muera. Igual todo esto pierde importancia cuando cae el dragón mano sangrienta con su super dragón que además de ser gigante tiene la capacidad de hipnotizar dragones y lo hipnotiza a Chimuelo. Y Chimuelo ataca a Hippo pero el padre se interrepone y le salva la vida a su hijo. Pero muere. Adiós señor barbeta siempre lo recordaremos por tener la voz de Gerald Butler que hizo de Leonidas en 300 película que no resumí pero debería. Me gusteate este video si querés el resumen de 300. En fin, Hippo logra deshipnotizar a Chimuelo cantándole la canción de Chimuelo. Chimuelo descansa ya estás en paz. Así Chimuelo se convierte en el líder de los dragones y todos juntos derrotan al dragón gigante. Cuestión que Hippo se convierta en el líder de los vikingos y junto a Chimuelo y a su comunidad viven felices para siempre. Bueno, para siempre no porque la cosa sigue en cómo entrenar a tu dragón 3 el ascenso de Chimuelo. Hippo está re contento caminando entre las llamas con su espada de fuego. Él va de acá para allá y de allá para acá salvando dragones que son secuestrados por gente mala. Pero en un momento se hincha lo juego de rescatar tantos dragones y además en Verck cada vez hay más y más dragones y la cosa se hace insostenible. Entonces decide mudarse a otro lado más grande y a un lugar más seguro para que los dragones vivan en paz. Pero por eso quiere encontrar el mundo oculto a pesar de que su nombre indica que no lo van a encontrar. De todas formas abandonan el pueblo y llegan a una isla que no es el mundo oculto pero igual está bueno para vivir. Acá también hay un villano que se llama Grimmel y también secuestra y mata dragones y tiene un dragón que escupe ácido. Él quiere secuestrar a Chimuelo y para eso tiene un as bajo la manga una chimuela. El plan de Grimmel es hacer que Chimuelo y Chimuela se enamoren así se vuelven dos idiotas y es más fácil atraparlos. Y cuestión que pasa eso Chimuelo y Chimuela se conocen y se enamoran. Así se escapan juntos Hippo y Astrid lo siguen y ahí encuentran el mundo oculto que al final no estaba tan oculto. Este mundo oculto es el hogar de los dragones y ahí Chimuelo y Chimuela son los reyes. Pero no hay tiempo para estas giladas porque Grimmel secuestra a los Chimuelos y como Chimuelo es el líder de los dragones todos van con él así que todos secuestrados. Sin dragones parecía todo perdido parecía que esta vez el villano había ganado pero 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 Hippo y sus amigos tienen un as bajo la manga sus trajes para planear que más que planear vuelan. Así llegan al barco del malo para tener la super batalla final, final, final. Llegamos a tiempo. ¡Vean los Zell! ¡Sí! ¿Qué están esperando ya? ¡Atáquenlos! Cuestión que pierdan los malos, ganan los buenos y todos se iban a vivir felices para siempre pero Hippo se da cuenta que los dragones tienen que vivir libres en el mundo oculto entonces toma la decisión más difícil la decisión de dejar libre a Chimuelo para siempre. Adiós Chimuelo buen viaje y así termina la película. ¿Seguro? Bueno no pasan un par de años Hippo tiene barba y dos hijos se reencuentra con Chimuelos que tuvo chimuelitos y juntos se van a volar como una verdadera familia de humanos y dragones. Y ahora sí te remina la saga. Adiós Chimuelo siempre te amamos más que mascota fuiste un hermano Chimuelo ya resumí ya resumí la era del hielo ya resumí Madagascar ya resumí Kung Fu Panda ya resumí villano favorito y ya resumí cómo entrenar a tu dragón que sigue ahora Hotel Transilvania Peekaboo No, 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 no pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto Besitos, besitos chao, chao Buenas noches